De repente tus pies ya no pueden más Caminar ese camino que vuelves a pasar Una y otra vez en el mismo lugar Miras a tu alrededor, solo hay oscuridad No dudes más, déjate llevar Toma su mano y camina y no mires hacia atrás En cada ocasión hay una oportunidad Deja ya el pasado y vuelve a empezar Mirando hacia el frente, mirando hacia arriba Ahí en el cielo está la salida Él pone esa luz, la luz que te guía Nada es imposible para mí, Jesús Nada es imposible para mí, Jesús De repente tus pies ya no pueden más Caminar ese camino que vuelves a pasar Una y otra vez en el mismo lugar Miras a tu alrededor, solo hay oscuridad No dudes más, déjate llevar Toma su mano y camina y no mires hacia atrás En cada ocasión hay una oportunidad Deja ya el pasado y vuelve a empezar Mirando hacia el frente, mirando hacia arriba Ahí en el cielo está la salida Él pone esa luz, la luz que te guía Nada es imposible para mí, Jesús Mirando hacia el cielo, ahí mirando para arriba Encontrarás la salida, no pierdas tu esperanza Mirando hacia el cielo, ahí mirando para arriba Encontrarás la salida, con tu confianza en Él Mirando hacia el frente, mirando hacia arriba Ahí en el cielo está la salida Él pone esa luz, la luz que te guía Nada es imposible para mí, Jesús Nada es imposible para mí, Jesús